Puedes decirme más o menos, como quieras, pero por lo menos tres que un escritor joven debería desarrollar para mejorar en la práctica. ¿Cuál tú dirías que son? La primera es el ojo. El ojo. Tienes que aprender a mirar. Si tú miras lo que todo el mundo ve y no haces las preguntas que nadie hace, puedes ser un buen redactor, pero no vas a ser un buen escritor. Un escritor o un creativo de todo tipo es una persona que ve lo que otra gente no ve, es lo mismo que ves siempre. Hay gente que ve una pared y hay gente que se afira en los poros de la pared o en la plantita que sale en la pared, una mancha que parece un mapa de algo. Ahí es que está. Es el ojo. Lo segundo es la voz. Tienes que desarrollar una voz y eso es difícil. Difícilísimo. O sea, yo te puedo decir que sí. Pero sobre todo es porque uno tiene mucho miedo a fallar. Y fallar en realidad, realidad, es ser tú mismo. En estas sociedades en que vivimos, fallar es tú tener una voz propia, un pensamiento propio, unas preguntas propias, una manera propia de decir las cosas. Eso es fallar. Si lo dices como todo el mundo, estás bien. Pero si no, pues fallaste. Y tener esa confianza o esa apuesta, en realidad es amor. Es un amor que uno se tiene y uno dice, bueno, esto es lo más probable, está mal. Pero yo lo voy a hacer de todas formas porque me hace feliz. Y entonces eso es lo segundo. Y lo tercero es comer bien. Comer buena comida intelectual. ¿Haz la lectura ahí? Todo. Comida intelectual. Primero, no te juntes con bruto. Tú sabes. Eso es como comer Burger King, perdón. Porque, oye, eso es malo. No te juntes con gente que siempre dice la misma historia. Ayer me emborraché y la semana pasada, pero yo me emborraché más que tú. O sea, eso es una conversación bien boa. Mejor no. Mejor oíate a ti mismo. Vete al mar o haz otra cosa. Segundo, el cine, el teatro, viajar, andar con gente buena, con gente buena. No tan solo inteligente, sino buenas personas. Porque de las buenas personas uno siempre aprende. Y nada, esas tres cosas, ¿no? El ojo, la voz y la comida del instrumento.